Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, o para todas y todos en este caso. Quiero en primer lugar agradecerle a todos los miembros de la Comisión, obviamente a sus autoridades, a todos los miembros de la Comisión, el hecho de estar hoy trabajando y sobre todas las cosas, de estar retomando algo que la tecnología nos impidió la semana pasada llevar adelante, que es el funcionamiento de la Comisión con la presencia de la Ministra, Elisabel Gómez Alcorta. Quiero agradecerte a Eli, sobre todo en este momento, porque en el marco de la pandemia entendemos que es muy importante prestarle mucha, pero mucha atención a algunas de las cuestiones que involucra tu trabajo, sobre todo respecto de las mujeres víctimas de violencia de género, la violencia intrafamiliar, que son cuestiones que tenemos que abordar con mucha, mucha firmeza, porque la cuarentena, el aislamiento pone a la víctima al lado del victimario y en una situación de mayor vulnerabilidad por no tener herramientas para poder denunciar, para poder, de alguna manera, llevar adelante esa pretendida denuncia, ese pretendido señalamiento que tenemos todos aquellos que estamos convencidos de que lo mejor que nos puede pasar es vivir en una sociedad que no solo reproche, sino castigue la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Así que quiero darle la palabra a las autoridades de comisión, no sé si definieron metodología de uno o de dos haciendo apertura, eso, digamos, se los dejo a ustedes. Hoy no la tengo a Cristina Alvarez Rodríguez acá al lado haciéndome la segunda, y entonces entiendo que lo han definido entre ustedes, pero no quiero dejar de agradecerte, Eli, tu buena predisposición. Sos la catorceava o el catorceavo ministro de este gobierno que en los últimos 35 días brinda informe en sesión informativa a la Cámara de Diputados, muestra la buena voluntad y la decisión del gobierno de interactuar con el Poder Legislativo y de brindar toda la información en un momento muy particular de la Argentina y del mundo. Así que le agradezco de todo corazón, le agradezco además la buena predisposición de hacerlo dos veces, producto de la dificultad que tuvimos la semana pasada, y los dejo trabajando, entendiendo que ahora viene también para nosotros, para las autoridades de la Cámara, una reunión que va a ser clave para consolidar el funcionamiento del Parlamento Argentino. Así que un beso y un millón de gracias. Hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, perfecto Sergio. Bueno, muchas gracias por la apertura, por estar acá también acompañándonos en esta primera reunión. Como vos decías bien, la primera fue fallida, vamos por la segunda. Y bueno, agradecerle a él y también la disposición para nosotros y nosotras. Es muy importante poder, además de contar con la presencia de cada ministro y ministra de nuestro gobierno, poder poner en sintonía también todas las acciones que se van desarrollando en el contexto de la pandemia, que claramente es un contexto social, institucional, económico y cultural diferente, desconocido hasta nosotros y nosotras. Y también en términos de políticas de género, de problemas que se profundizan o problemas que surgen a partir de esta situación, nos parecía muy importante también la presencia de él y Gómez Alcorta hoy con nosotras y nosotros. Yo voy a ser muy sintética, Silvia Lospenato va a hacer también una apertura, un saludo, y pasamos ya a la exposición de Eli porque, bueno, tenemos cuestiones horarias complicadas. A las 7 de la tarde Eli tiene que terminar esta reunión. Ella tiene otros compromisos también. Y, bueno, además va a ser un encuentro en el cual hay diputados y diputadas que van a dejar de estar participando porque está la reunión de labor parlamentaria. Así que, bueno, viene con estas situaciones también. Así que, Silvia, como vicepresidenta de la comisión, adelante. Gracias, Mónica. Gracias, presidente, por participar de esta reunión de comisión. Y gracias, ministra, por hacerse este rato para acompañarnos y conversar con nosotros. Todos los que formamos esta comisión consideramos que en momentos de crisis se vuelve aún mucho más indispensable tener una mirada de género en cada decisión que se adopte. Y eso, en gran medida, depende de que su ministerio sea escuchado y sea tenido en cuenta en cada una de las resoluciones, las decisiones, los análisis que haga el gobierno para tratar de encaminar esta situación que estamos atravesando producto de la pandemia. Así que quería agradecerle que se haga este tiempo. Quería agradecerle también que durante este tiempo estuvimos trabajando. Yo participé de algunas de las instancias que el ministerio tiene y quiero destacar que el ministerio tiene instancias permanentes de diálogo con la sociedad, con la sociedad civil y con las fuerzas políticas, porque nos han invitado a participar de cada una de ellas y hacer nuestras propuestas y hacer un seguimiento de lo que está pasando en el día a día a las mujeres y a las diversidades particularmente. El otro día escuchaba un periodista que decía que en esta crisis se estaba produciendo la paradoja de que todos los delitos bajaban y bajaban notablemente, en muchos casos el 40 o el 50%, menos los delitos que tenían que ver con la violencia de género. Y la verdad que lo primero que hay que decir a eso es que para todos los que somos miembros de esta comisión y trabajamos estos temas, lo último que nos parece esto es una paradoja, porque nosotros sabemos que para millones de mujeres en el mundo y en nuestro país no hay lugar más inseguro que sus casas. Así que la crisis del coronavirus es un doble desafío para abordar quienes trabajamos políticas de género, quienes trabajamos por las mujeres, y usted tiene esta responsabilidad ahora, vos tenés, Eli, esta responsabilidad ahora de dirigir todos esos esfuerzos. Así que simplemente quería agradecerte, darte la bienvenida y decir que estamos aquí para acompañar, para acompañar todas estas políticas que se están llevando adelante, para traer propuestas. Nosotros elevamos como Juntos por el Cambio más de 70 preguntas que tienen que ver con poder hacer un seguimiento de todo lo que se viene haciendo desde el Ministerio y con ideas de cómo mejorar y cómo llegar más efectivamente a cada mujer, a cada niña o a cada miembro de un colectivo vulnerable que está necesitando de nuestra asistencia en este momento. Así que te agradezco muchísimo esta participación y también me disculpo de antemano, que como tenemos ahora reunión de labor parlamentaria, voy a tener que retirarme un poco antes, pero bueno, quedarán mis compañeras y quedará el video, que lo veré después también, para conocer bien en profundidad todas las respuestas a nuestros interrogantes. Muchas gracias. Gracias Silvia. Bueno, unas cuestiones que me interesa plantear es que en función del tiempo y de cómo se nos fue achicando los tiempos de exposición, la ministra va a hacer una exposición de 25 minutos para poder tener tiempo de escuchar las preguntas y poder contestarlas, y aquellas preguntas que por una cuestión de tiempo no se puedan contestar o que requieran otro tipo de información, van a ser respondidas posteriormente, por escrito. Así que digo esto por un lado, y bueno, avanzamos Eli con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas, espero que se me escuche. Primero que nada, agradecer a la Cámara de Diputados y Diputadas la invitación, y muy particularmente a Mónica, a Silvia y a Gaby Estevez, que son las autoridades de la Comisión, que muy amablemente empezamos a charlar la idea de poder hacer una intervención y contar y poder responder sobre todas las inquietudes que tenían los miembros y las integrantes de la Comisión sobre las medidas en particular focalizadas que estamos tomando desde el nuevo Ministerio respecto a la emergencia, digamos, aquellas medidas que en particular nos dimos. Y aclaro esto porque por un lado hay una serie de acciones que están vinculadas a la transversalización de la perspectiva de género en toda la emergencia, que esas son generales y que seguramente habrán estado expuestas también de la mano de otros ministros y otras ministras que han participado. Así que con el poco tiempo que hay, les diría que hice una presentación similar en la Banca de la Mujer, también en el Senado, y la presentación, es cierto que me habían enviado las preguntas de antemano, entonces intenté contestarlas, pero hablé más o menos una hora y media y después recién le dimos la posibilidad a más preguntas. Así todo, quedaron algunas sin responder. Hoy, como el horario era hasta las 19, tenía fijados otros compromisos. Voy a tratar de achecar mi presentación, sobre todo dando algún pantallazo general. Les voy a decir, voy a hablar, les voy a decir para que tengan en cuenta cuál va a ser el orden que voy a seguir, que me armé, en el muy corto tiempo que tengo para hablar, pero la idea es que después pueda tener por lo menos media hora para contestar preguntas. Voy a hablar sobre la línea 144 en principio, después sobre la ayuda o la asistencia económica y alimentaria que hemos dado desde el ministerio y que nos encontramos articulando con otras agencias y otros ministerios. La articulación con los poderes judiciales, las políticas específicas para la población LGTB, digamos, para la diversidad. Algunas resoluciones que tomamos a los fines de ir gestionando la emergencia. Cuidados. Algunas cuestiones vinculadas a refugios, hogares y hoteles. Y por último, una breve mención sobre la continuidad que estamos dando al Plan Nacional de Acción en el marco de la emergencia. Quedan muchos temas por fuera, seguramente serán parte de las preguntas. Voy a intentar realmente usar 25 minutos, aunque sé que es difícil, pero haré un ejercicio de síntesis en la medida de mis posibilidades. Sobre la línea 144, que yo sé que todas y todos ustedes saben centralmente que se trata de una línea que es gratuita, que es una línea nacional, que funciona a las 24 horas del día, a los 365 días del año, y que lo que ofrece centralmente es orientación, es contención, es articulación, es seguimiento de casos, es una escucha atenta. No es una línea de denuncia, digamos, porque a veces incluso en algunas de las preguntas que me habían llegado me hacían esa consulta, así que ya en principio lo aclaro. Forma parte de las obligaciones que tomó el Estado argentino con la ley 26.485. Esa línea está atendida por operadores y operadoras con un equipo interdisciplinario de las disciplinas del derecho, del trabajo social, de la psicología. Lo que se hace es una orientación, se hace seguimiento de casos, digo, no es solamente un centro de derivación para que se pueda entender. Y la línea 144 la gestionamos tres jurisdicciones en paralelo. La gestionamos con la Ciudad de Buenos Aires, con la Provincia de Buenos Aires y lo que es la línea nacional, que se articula con estas dos, desde el Ministerio de las Mujeres, que antes lo tenía el INAM y antes el Consejo de las Mujeres. En el marco de la emergencia, hago eso como para dar un marco general, en el marco de la emergencia, lo primero que hicimos inmediatamente de declarar el aislamiento social preventivo y obligatorio fue, por medio de una resolución, declarar que el trabajo de la línea 144 era un trabajo esencial, por lo tanto debía seguir funcionando, entendiendo centralmente que en el marco de la emergencia sucedía un poco lo que dijo al principio Sergio y sobre todo Silvia, que efectivamente, sabiendo que los hogares, que era el lugar donde necesariamente nos iba a recluir y nos recluye la cuarentena, es un lugar que es muy inseguro para la mayoría o para muchísimas mujeres y para miembros de las diversidades, y para las niñas obviamente también. Entonces entendíamos que en un momento en donde los dispositivos locales, provinciales, incluso nacionales, presenciales, iban a haber reducidos, aquellos dispositivos que presta el Estado, en todos los niveles, que sean, que no requieran presencia, debían ser no solamente resguardados en clave de la asistencia en este marco, sino sobre todo potenciados. Por eso es que se declaró esencial la línea, por eso es que habilitamos nuevos canales que antes de la emergencia no existían, por un lado un correo electrónico, y por otro lado una decisión que fue bastante acertada, que fue la inclusión de tres números para ingreso de consultas o asistencia vía WhatsApp. En el marco de esta particular situación les podemos contar que efectivamente se han aumentado en el marco, nosotros hicimos un corte al mes, es decir, del 20 de marzo al 20 de abril, los datos que les voy a dar son todos a ese momento, y centralmente lo que necesitamos hacer fue coordinar aún más los esfuerzos que estamos haciendo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Nación, decirles que armamos una mesa de coordinación con las tres ministras que están a cargo, que ha sido una mesa de encuentros semanales para poder mejorar algunos de los problemas que históricamente acarreaba la línea 144, pero además para poder coordinar y tener cortes de información cada tres días, el mayor problema lo tenemos con la Provincia de Buenos Aires porque tiene un sistema distinto, sin embargo el esfuerzo de las dos jurisdicciones yo lo tengo que recalcar y de sus dos ministras ha sido óptimo y hemos podido trabajar y estar en contacto diario, sobre todo para hacer también seguimiento de casos en razón de los WhatsApp, que es un nuevo canal que incorporamos. Los datos que les voy a dar son datos de las tres jurisdicciones de la línea en general, en este mes aumentó un promedio de 40% las consultas por violencia de género en relación al mes previo a la emergencia, resultando también una alta de los números, de los guarismos que nos dan las consultas para marzo, para el mismo periodo del 2019. El promedio de consultas por violencia de género son 334 diarias, vale una aclaración, la línea 144 es una de las líneas en las cuales se reciben una enorme cantidad de consultas que no están vinculadas a violencia de género, hay muchísima gente que llama para averiguar, supongamos cuando salió, se anunció la IFE, hubo muchísimos llamados, por eso aclaro que esos números son los números totales de las consultas por violencia de género, como es anónima y puede, hay muchas de las personas que hacen las consultas, muchas son personas que se encuentran en situación de violencia, pero muchas otras se tratan de personas que se encuentran en los círculos de confianza o incluso vecinos o vecinas a las cuales nosotros hemos salido a convocar particularmente para que nos llamen y nos hagan llegar las dudas que están teniendo si saben que alguna persona puede estar siendo o estando en una situación de violencia. Para intentar pasar lo más rápido posible, el 97% de estas llamadas, que son en un total 10.351, les estoy dando la cifra exacta, corresponde a violencia doméstica, casi la totalidad de las personas que llamaron o de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica, un 73% de las consultas estuvieron vinculadas o se referían a violencia física y en tercer lugar un 35% a violencia económica. Por otro lado, el 48% de estas consultas estaban vinculadas a un agresor que se trata de una expareja y el 44% a la actual pareja. En este marco, el Ministerio resolvió incorporar 20 operadoras y operadores más a la línea de un total que tenemos hoy, que superamos los 136, si no me equivoco, porque además incorporamos cuatro personas como data entry para poder sistematizar la información que llega a los WhatsApp. Asimismo, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires también hizo una incorporación, no les quiero mentir el número exacto, pero eran más de 10, y el Ministerio de Nación también contrató cuatro personas que puso a préstamo de la línea 144 de la Provincia de Buenos Aires para poder atender esta particular situación de emergencia que estamos viviendo en este momento. En el marco de esto, y muy brevemente decirles que llevamos adelante dos campañas, tres campañas, en realidad una campaña vinculada a la que la llevamos adelante en conjunto con la Secretaría de Medios de Jefatura de Gabinete, que es un spot publicitario con una campaña audiovisual exclusivamente de difusión de la línea 144. Se llama, lo voy a decir como me lo dijeron, no soy especialista en comunicación, se llama una estrategia de comunicación 360. Eso significa que es una comunicación integral con diversos medios posibles, medios audiovisuales, la televisión, espero que muchos y muchas de ustedes hayan visto el spot también para la radio, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en esto. A la vez, junto con el Ministerio de Transporte, a partir de un acuerdo que hicimos, en todos aquellos lugares donde hay pantallas en estaciones de ferrocarril, de subte, que hicieron un acuerdo con subtes, y de colectivos en la zona de Lamba, también se llevó adelante, se está llevando adelante una campaña de difusión. Por otro lado, hay una campaña que tuvo muchas, después si quieren precisiones, se las voy a dar, pero como tengo poco tiempo, que es la campaña de Barbijo Rojo. La campaña de Barbijo Rojo intentó, intenta generar algún espacio más, algún canal más, para un pedido de ayuda de aquellas mujeres que se encuentran en situación de violencia. La idea fue centralmente acordada con la Confederación Farmacéuticos Argentinos, que es la COFA, quien con una maravillosa predisposición para poder articular con las farmacias de los distintos lugares del país, y en aquellos lugares en donde la COFA tiene poca intervención, para llevar adelante acuerdos con los colegios de farmacéuticos de distintas provincias, como lo han hecho creo que en Chubut, en Catamarca, y ahí después tengo todos los números finos, pero me quedan 12 minutos, y es mucha la información. La idea del Barbijo Rojo estaba centralmente pensado en, no en un número, en una clave secreta, digo esto porque en algún momento creo que se malinterpretó, o lo comunicamos mal, si se quiere, sino la idea de que cualquier mujer pudiera o llamar a la farmacia o cuando se encontraba en la farmacia encontrar ahí un lugar donde poder pedir ayuda. Fueron varios los casos en los que efectivamente eso ocurrió, después cualquier cosa puedo ahondar. Sobre la ayuda económica que sentimos, que encontramos imprescindible en el marco de la emergencia, del mismo modo que todas y todas sabemos que lo requiere la inmensa mayoría de la población hoy, decirles que la cantidad de medidas que llevó adelante el gobierno, desde todos los bonos extraordinarios a la AUH, también a la Asignación Universal por Embarazo, todos los bonos extraordinarios a los planes sociales, los incrementos centralmente de partidas para asistir a los comedores escolares, a los comedores comunitarios, a los merenderos, la IFE, que todos sabemos que ha llegado a 8 millones de hogares en Argentina, y además la suspensión de despidos y la suspensión de desalojos forman parte de las medidas en las cuales nosotros también hemos participado. Puntualmente, decirles dos cuestiones que son centrales para las acciones focalizadas del Ministerio, uno está vinculado con el programa de inclusión socioproductiva y de desarrollo local, Potenciar Trabajo, este es un programa del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que fue creado por la resolución 121 del 2020, y que a partir de un acuerdo que hicimos con el Ministerio en el artículo 10, por si alguno lo quiere buscar con precisión, si no, nosotros solo podemos enviar del programa, establece que todas aquellas personas que se encuentran en situación de violencia, de violencia por motivos de riesgo, perdón, por motivos de género, y se encuentran, digamos, incluidos en los criterios centrales de admisión del programa, van a poder ingresar vía el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Previo a la firma de un convenio que llevamos adelante, que materializamos centralmente la semana pasada, el viernes, con Daniela Arroyo, la resolución igual es del 21 de marzo, puedo equivocarme, pero creo que es por ahí, decirles que había pendientes de incluir a un listado de 300 mujeres en situación de riesgo, en situación de violencia, al programa que fueron incluidas la primera semana del aislamiento, del mismo modo, después lo voy a contar en términos de diversidad, que también hemos incluido una importante cantidad de mujeres al plan. El convenio que firmamos el día viernes, el día de mañana, a la mañana, a las 10, voy a tener una reunión extraordinaria del Consejo Federal del Ministerio, en el cual vienen participando de un modo muy activo para ser un ministerio tan joven y con una coordinación, realmente es algo que le digo en cada instancia en la que tengo la oportunidad y no lo quiero dejar de ser acá, con una articulación realmente muy buena con las áreas de género y con las ministras o con las secretarias de cada una de las provincias, sin ninguna distinción política de por medio, articulando y en contacto absolutamente de un modo cotidiano, directo, muy llano y de una forma muy colaborativa. sobre las medidas que, los principales problemas que encontramos para poder articular medidas concretas de prevención y de asistencia estaban las ferias judiciales que muy rápidamente acompañan las ferias judiciales, digo, de las 24 jurisdicciones, ustedes todos bien saben que los poderes judiciales son, dependen de cada una de las jurisdicciones provinciales, muy rápidamente todas dictaron feria judicial en el marco de la cuarentena y lo primero que hicimos desde el ministerio fue enviar a los superiores tribunales de cada una de las provincias a excepción de la provincia de Buenos Aires para ser precisas porque ya había dictado dos normas señalando la preocupación, se imaginan que somos un ministerio del poder ejecutivo y nos dirigíamos a otro poder judicial de distintas provincias entonces centralmente haciendo saber la preocupación que teníamos desde el ministerio por dos cuestiones que nos parecían centrales la primera era que iba a suceder con las medidas preventivas, las medidas cautelares las que estaban en marcha es decir prohibiciones de contacto prohibiciones de acercamiento exclusiones de hogares pero además también con aquellas que debían llevarse adelante en el marco de cualquier denuncia en este periodo y por otro lado haciendo saber otra preocupación que también nos nos convocaba a dirigirnos a cada superior tribunal que estaba vinculado a algunas medidas que nosotros entendíamos que eran correctas en cuanto a pensar cómo disminuir las poblaciones carcelarias centralmente también en el marco de la emergencia de acuerdo a muchas de las recomendaciones internacionales y organismos de derechos humanos pero llamando particularmente la atención a que en esas medidas que se tomaran en clave de política criminal se tuviera especial cuenta aquellas personas que estando procesadas o eran condenadas por delitos vinculados a violencia por motivos de género o delitos contra la integridad sexual en esos casos pedíamos particularmente que se tomaran en caso de que resolvieran favorablemente en relación a esas personas que se tomaran particular cuenta las condiciones de seguridad que podrían tener que deberían tener las víctimas de aquellas personas muy rápidamente la respuesta de los poderes judiciales se hizo saber todas las provincias menos ya les digo exactamente no les quiero mentir creo que menos corriente porque quedaban tres para el anterior encuentro que teníamos con ustedes hace diez días hoy por hoy salvo corrientes todas las provincias lo que hicieron fue prorrogar automáticamente las medidas cautelares algunas lo hicieron por 60 días otros por 90 otros por 30 con distintos tipos de modalidades pero centralmente todas lo hicieron y sobre la preocupación vinculada a cómo acceder a la justicia en el marco de la emergencia las provincias han ido tomando distintas distintas medidas actualmente Santa Fe Cava Provincia de Buenos Aires Neuquén Mendoza Santa Cruz San Luis Corrientes Chaco San Juan Formosa Salta y Entre Ríos la última semana resolvieron llevar adelante una serie de medidas vinculadas a la posibilidad de denuncias virtuales por mail vinculadas a distintas apps incluso hemos tenido contacto en situaciones en donde se pueden hacer las denuncias por WhatsApp intentando en el marco de esta emergencia achicar la distancia que existe entre aquella persona que está requiriendo la protección de los derechos y aquellos quienes las pueden efectivamente quien tienen la obligación de darlo respecto a la diversidad decirles que hemos trabajado particularmente con el grupo más vulnerable que nosotros entendemos que está dentro de nuestro universo de sujetos de políticas públicas que son la población travesti trans quien vienen de una estructural vulnerabilidad y en el marco de esta emergencia hemos visto que la prioridad absoluta ha sido la entrega de módulos alimentarios porque es una población que no puede garantizar ni siquiera la alimentación diaria hemos entregado si quieren después tengo más datos hemos gestionado la entrega de 3.061 módulos alimentarios pura y exclusivamente para población trans y travesti hemos incluido en el programa Hacemos Futuro y Potenciar Trabajo un listado de 3.229 personas trans y travesti de todo el país hemos trabajado junto con el Ministerio de Salud en la elaboración de unas recomendaciones de acceso a la salud en la población trans travesti y no binaria que si quieren después les detallo porque no tengo tiempo hemos trabajado en 164 consultas de regularización documentaria para la población travesti y trans hemos armado una mesa de trabajo junto con el Ministerio Público de Nación el Ministerio Público de la Defensa perdón de Nación el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad la Defensoría del Pueblo de Cava para una situación muy grave habitacional que se ha incrementado en este marco y hemos trabajado con 105 casos de alertas de posibles desalojos vinculados a esta a esta a esta población sigo con porque me quedan tres minutos sobre hemos dictado dos resoluciones que para nosotros fueron muy importantes la primera es aquella que enmarcaba como una clara situación de fuerza mayor y por ende de exclusión de la obligatoriedad del aislamiento cuando una persona necesita ayuda asistencia o quiere salir a denunciar una situación de violencia más allá de que nosotros entendíamos que efectivamente se trataba de una clara situación de fuerza mayor una fuerza mayor más evidente que el cuidar la vida que está en riesgo de una mujer o de una persona sin embargo entendimos junto con la Ministra Sabina Federic que era importante no solamente en términos de comunicación que es algo que seguimos a hacer muy fuertemente sino también para las fuerzas policiales porque cada una de las exclusiones que se dictan mediante las resoluciones se articulan vía jefatura de gabinete y se protocolizan con las fuerzas de seguridad de todo el país es por eso que llevamos adelante esa resolución del mismo modo que articulamos junto con el Ministerio de Desarrollo Social otra resolución que estaba vinculada muy inicialmente con la situación de los niños y las niñas que no conviven con ambos progenitores entonces se daba una situación específica sobre si los niños o las niñas podían cumplir o no digamos el tiempo compartido en el marco de esta emergencia por otro lado respecto a cuidados nosotros bueno ya tendremos en algún momento tiempo más adelante para que les podamos contar las principales líneas de las políticas públicas del Ministerio pero centralmente las políticas de cuidado para el Ministerio y para la gestión es una de las principales líneas de acción que entendemos que son el hueso más duro de rober del sistema nosotros teníamos ya armado previo a la emergencia una mesa interministerial con la presencia de nueve ministerios y de cinco agencias que no se las voy a mencionar porque no tengo tiempo pero después las puedo contar hemos convocado en el marco de la emergencia una segunda mesa entendiendo que la emergencia claramente lo que hacía era llevar a mayores límites la organización social del cuidado y que había que darse y pensar algunas tareas específicas en este marco trabajamos por otro lado muy particularmente con un colectivo que es el de las del personal de trabajadores de casa de familia que como ustedes saben es inmensamente mujeres y que está inmensamente precarizado el 75% de las mujeres que trabajan bajo el régimen de casa de familia están bajo la informalidad y hemos trabajado y seguimos trabajando con la Comisión Nacional de Casas Particulares que es del Ministerio de Trabajo frente a una enorme cantidad de denuncias que hemos recibido incluso en la línea 144 por violación y vulneración de los derechos por no querer pagarles los sueldos por querer obligarlas a trabajar en el marco de la epidemia por querer descontarles de sus sueldos el monto de la IFE entre otras por lo cual nosotros ahí estamos articulando y llevamos adelante una campaña que se llama Cuarentena con Derechos además de trabajar también con una campaña para trabajar la corresponsabilidad o la sensibilización en la responsabilidad en el marco de la organización del cuidado en un momento muy particular donde todas las que somos mujeres sabemos que la organización del cuidado con los chicos en la casa y con toda la familia en la casa en general lo que tiende es a profundizar las desigualdades que existen en relación a refugios y hogares voy a decirles que nosotros tenemos una dirección nacional que articula de protección que articula con una serie de refugios y hogares que eran 120 antes de la emergencia y que hemos incluido 10 más en el marco de la emergencia se trata de una red que sinceramente lo que hace es nuclear refugios y hogares muy diversos algunos gestionados comunitariamente por movimientos sociales por iglesias por municipios por provincias lo que estamos haciendo en el marco de la emergencia es además de las líneas de políticas que teníamos dispuestas para llevar adelante es trabajar particularmente la comunicación cotidiana si alguno se encontraba con alguna dificultad en particular vinculado tanto a cuestiones de higiene como asegurarnos que en caso que no tuviesen disponibilidad poder articular de algún otro modo la protección de las mujeres en el marco de la emergencia hemos tenido en el marco de la disponibilidad de las plazas aunque suene feo pero lo digo así de los hogares y de los refugios sí decirles que hemos articulado con siete sindicatos no intentamos no dar los nombres entonces los sindicatos si quieren después por escrito los podemos dar porque es una medida de protección porque son sindicatos que nos a nivel nacional que nos han ofrecido una larga serie de hoteles sindicales a disposición en caso que no hubiese disponibilidad en los refugios o en los hogares esa red de solidaridad sindical todas las provincias saben que el ministerio la gestione y que en caso de requerir alguna necesidad va puede estar con ellos del mismo modo decirles que el ministro de turismo y deporte de la nación Matías Lammens también puso a disposición el ministerio de turismo para el caso que en algún lugar en donde no haya refugio no haya hogar y las intervenciones no se puedan hacer cuando se requiera proteger a alguna mujer en el marco de su círculo de confianza y no estuviesen en ese marco en esas provincias después si quieren les digo a las provincias que hay que el ministerio también de la localidad esos son recursos que hemos gestionado que los tenemos pero que sinceramente hasta hoy no los hemos requerido usar por último y ya me pasé cinco minutos más pero decirles que nosotros nos encontrábamos llevando adelante seguramente la gran mayoría de ustedes han sido convocados a algunos de los foros estábamos llevando adelante un proceso participativo federal para la elaboración de un nuevo plan nacional de acción contra las violencias como nos manda y nos obliga la ley 26.485 en el marco para eso habíamos establecido nueve foros regionales en todo el país con dos tipos de participación un día con jornadas institucionales y otro día con jornadas de la sociedad civil organizado por condiciones y por temáticas cuando habíamos llevado adelante cuatro es que comenzó el aislamiento obviamente resolvimos no solamente digamos porque fue la semana previa no continuarlos habilitamos primero una instancia de participación virtual que ya hemos recibido más de 1300 propuestas para poder formular el plan y lo que resolvimos hacer cuando vimos que el aislamiento iba a continuar es llevar adelante cinco foros que hoy hace un ratito acaba de terminar el último de la sociedad civil de Santa Fe con una enorme participación con la participación de muchas de ustedes y de muchos de ustedes con un aporte muy importante que por lo menos en nuestra intención de trabajar en redes trabajar con escucha trabajar federalmente y trabajar participativamente no se viera frustrado aunque sea no del todo por el aislamiento a mediados de año tendremos el plan aunque eso forma parte ya por fuera de las medidas vinculadas al a la emergencia toqué por lo menos algún punto de cada uno de los temas lo que voy a hacer ahora para a medida que ustedes formulen las preguntas es tomar nota para poder después contestarla así que voy a ir anotando digo si no estoy mirando no es que no los miro sino es que voy a estar escribiendo gracias muchas gracias bueno mucha información muchas de las cosas que se están haciendo en el ministerio me parece que bueno es importante también poder conocerlas y vamos a comenzar con las preguntas de diputados y diputadas voy a ser recontraestricta con el tiempo pero para que podamos hacer todas las preguntas que estuvimos pensando y armando y fundamentalmente para que él y la ministra las pueda responder así que va a empezar María Rosa Martínez haciendo la primera pregunta recuerden que son tres minutos máximo bueno buenas tardes a todas a todos agradecer fuertemente que este dispositivo de comunicación esté habilitado por nuestra cámara de diputados y en eso al presidente de esta cámara también agradecer a Mónica presidenta de esta comisión que fue votada durante las extraordinarias y presentada por la ex diputada Mayra Mendoza actual intendenta de Quilmes de las cuales nos sentimos muy orgullosas y a Eli por supuesto estamos muy contentas de este ministerio o sea que hay varios dispositivos nuevos que estamos estrenando en esta videoconferencia por la cual ya han pasado más de 13 ministros y funcionarios nacionales y por supuesto como a las mujeres nos cuesta todo el doble la nuestra fue en dos etapas primero quería decirte Eli que nos interesa mucho de esta cámara ponernos a disposición y la pregunta es saber qué resoluciones propuestas proyectos te parece que son prioritarios en el marco de la emergencia porque estamos trabajando fuertemente en ello agradecerte la convocatoria la participación de todas las instancias de foros en las cuales hemos podido estar y también la amplitud de esa participación porque no es solo a compañeras que ocupamos lugares de funcionarias o representantes sino también de organizaciones de movimientos sociales y de espacios políticos la pregunta que quiero hacer es esa centralmente saber que contás con nosotras aparece fuertemente la figura del acompañante en esta etapa de las acompañantes en general mujeres y nos parece que en el marco de la 26845 existe un inciso con el que ya estamos trabajando pensando en ampliar su reglamentación desde nuestro bloque la pregunta de de qué manera podríamos visibilizar esto que vos planteabas de trabajo múltiple de las mujeres que sin duda tiene que ver con las superposiciones y más tareas que desarrollamos no solo a nivel familiar sino también a nivel laboral como esto se pone en juego para adelante en un plan de reconocimiento creemos que varias de las dificultades que tienen que ver con la violencia de género tienen que ver también con la autonomía económica con la falta de esa autonomía y por último preguntarte cómo estás evaluando el trabajo y el compromiso desarrollado en esta etapa que vos ya comentaste vinculado al colectivo de la comunidad LGTBQ más trans porque nos parece que es importante tener un primer pantallazo creemos que es un abordaje muy necesario y nosotras estamos trabajando Mónica es una de las autoras en el proyecto de la el cupo laboral trans a nivel nacional que si logramos en algunas provincias como la provincia de Buenos Aires en su momento muchísimas gracias un cariño grande a todas a todes gracias muchas gracias María Rosa bueno sigue la diputada Ingrid Jeter bueno muy buenas tardes muchísimas gracias ministra por estar presente por venir a explicarnos lo que están haciendo y también a las autoridades a Mónica a Silvia a la la verdad que mi equipo preparó muchas preguntas le enviamos por escrito muchas de ellas fueron contestadas pero hay un tema que para mí redunda y quiero hacer un comentario al respecto y una pregunta final bueno como bien dijo la ministra las denuncias por violencia de género aumentaron un 40% desde que existe la cuarentena por coronavirus han habido 24 femicidios en nuestro país y el 45% de los casos del asesino fue la pareja actual la ONU como dijo Silvia la llama la otra pandemia digamos las niñas las mujeres están amenazadas doblemente no solo por el COVID sino también por la violencia la cuarentena y las medidas de aislamiento para prevenir el coronavirus pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica esto dicho por un lado por el otro lo mencionó pero quiero profundizar es el tema de que habría aparentemente un plan para la liberación masiva de los presos todos los presos siempre quieren salir pero hoy hay un tema único que es el coronavirus y el coronavirus vale entra para todo parece ser voy a mencionar que el 8 de abril el juez de casación Víctor Violini firmó un habeas corpus colectivo y le otorgó la prisión domiciliaria inmediata a 2.300 presos de una sola vez en Florencio Varela explotó el tema de los presos cuando se filtró un audio por uno de los celulares de un penitenciario de la sanidad diciendo que había coronavirus en la cárcel los celulares están permitidos justamente cuando el mismo juez de casación Violini determinó que tener un teléfono celular era un derecho de los presos en esta pandemia y quiero decir ahí que este celular fue utilizado para amenazar justamente a una una mujer como Carolina Píparo por el asesino de su bebé que inmediatamente teniendo el celular la llamó para amenazarle hoy Violini participa de la mesa de diálogo con los presos junto a otros funcionarios del Ministerio de Justicia Provincial en la provincia de Buenos Aires quiero o parece ser una política de Estado en el gobierno de la provincia y en medio de ese desorden hay casos muy lamentables para las mujeres un violador quedó libre fue a vivir en una casa que queda a pasos de la casa de su víctima en Bernal otro violador considerado formalmente como grupo de riesgo porque tiene más de 60 años es un abuelo que había violado a su nieta y fue a vivir a la casa donde vive esa nieta entonces ahora la pregunta es ¿quién está más seguro? digamos si la víctima o el preso que salió por estar más seguro por el coronavirus fue alertada por muchos jueces una de ellas una jueza Julia Márquez que habría escrito al presidente de la corte bonaerense manifestándolo su preocupación y denunciando que en tribunales superiores liberan presos sin verificar el cumplimiento de ninguno de los requisitos que exige la normativa vigente y dio justo un ejemplo de un condenado por lesiones agravadas a su pareja en un caso de violencia de género que fue liberado en pocas horas sin verificar dónde iría a vivir y sin estar en ningún grupo de riesgo por coronavirus no sabemos dónde está viviendo si en frente a la vuelta a la misma casa ante esta gravísima realidad que es la de liberar presos sin seguir los parámetros que corresponden sin preguntar la opinión del defensor del fiscal qué piensa usted ministra qué opinión tiene y qué ha hecho concretamente el ministerio a su cargo para que esto los que fueron liberados y tengan antecedentes penales de violación o violencia de género vuelvan a la cárcel y que no suceda ningún caso más porque realmente me preocupa muchísimo la situación de las mujeres que hoy hemos visto todas estas estadísticas pero además sumamos esta gravísima situación nada más muchas gracias muchas gracias continúa la diputada Romina del Pla y qué tal buenas tardes ministra buenas tardes a la presidenta de la comisión y a todos los integrantes miren la preocupación que tenemos es enorme porque justamente como en otros aspectos también en el tema de los femicidios y las situaciones de violencia hacia la mujer teníamos una situación gravísima ya previo a la pandemia desde principio de año se vienen anotando registros que van en crecimiento de números de los femicidios y esto obviamente con el amiento social obligatorio y la cuarentena ha tenido un agravamiento porque para muchos al revés de muchos otros casos son las situaciones de mayor agravamiento sobre la mujer en tanto víctima de violencia y también de la mujer en tanto trabajadora en tanto trabajadora precarizada donde todos los indicadores se han agravado exponencialmente entonces en este sentido se ha hecho mucho hincapié en el tema de las denuncias el crecimiento de las denuncias pero no aparecen indicadores claros de qué se ha hecho frente a la mujer porque la impresión que tenemos es que efectivamente aumentan las denuncias pero no aumenta la acción del ministerio y de los organismos de gobierno para la la protección efectiva de esas mujeres porque justamente tenemos creo que esto todas lo vamos a compartir ya los antecedentes de que muchísimas mujeres víctimas de feminicidios habían denunciado previamente y habían alertado y sin embargo la acción del Estado para protegerla ha sido completamente ineficaz porque en general se pone en la víctima la responsabilidad de la denuncia de ciertas acciones de protección por eso insistimos sobre un tema que es el de los refugios porque acá el índice de aumento de denuncias tiene que venir acompañado también de la información de a cuántas mujeres de esas que denunciaron se ha podido colocar en refugios concretos y la situación de los refugios es gravísima porque son prácticamente inexistentes en muchísimas localidades en muchísimos municipios y justamente bienvenidos sean los convenios con los sindicatos pero creo que eso debe ser aumentado a un nivel de generalización porque claramente una acción concreta es sacar a la mujer y a los hijos del lugar donde está siendo víctima y en este sentido se ha planteado en algún medio periodístico y demás se ha planteado que en realidad la mejor solución es excluir al violento pero en la medida en que ni se lleva a la mujer a refugio ni se excluye al violento no tenemos ni una cosa ni la otra que tenemos a la mujer en la situación de la violencia entonces me parece en este sentido quisiéramos saber qué acciones concretas cuáles son los números cómo han acompañado a este aumento de la ley un segundo aspecto para ir cerrando tiene que ver con los usted ha mencionado el tema de las mujeres empleadas en el servicio doméstico pero acá hay una cuestión concreta las patronales en muchos casos han utilizado el acceso a la IFE para aquellas que han logrado acceder a la IFE que son una minoría porque por los criterios restrictivos de este subsidio lo han tomado como una suerte de subsidio patronal reduciéndolo de los salarios no estaba en la página del ministerio claramente anunciado el tema de que la mujer que está empleada en el servicio doméstico no debía ir a trabajar y en este sentido le tenían que pagar igual esa información no estaba con claridad pero además de lo que está pasando con el servicio doméstico donde planteamos que no se pueda modificar de 5 a 4 la categoría porque 4 es cuidadores y en general lo están utilizando las patronales ¿para qué? para obligar a que las trabajadoras deban ir aunque no lleven adelante tareas de cuidado y en ese punto viendo el conjunto de los trabajadores me parece que es muy negativo lo que está pasando en este mismo momento que son las autorizaciones de recortes salariales como acaba de firmar la UIA con la CGT y va a ser homologado aparentemente por el Ministerio de Trabajo en estas próximas horas de reducir el 25% de los salarios de aquellos y aquellas que no están concurriendo a sus lugares de trabajo debido a la pandemia porque efectivamente las mujeres son las principales víctimas de los trabajos precarios de los trabajos mal pagos y encima esta situación de reducciones salariales y de despidos donde han ignorado ampliamente las patronales del decreto presidencial por eso nos parece urgente tomar medidas en este sentido hemos planteado desde el Partido Obrero del Frente Izquierda medidas como la previsión de despidos subvencionales efectivas por un año retroactivas a marzo un subsidio general de 30.000 pesos para todas las trabajadoras y trabajadores pero fundamentalmente en este tema que nos atañen los refugios y una acción concreta para proteger a las mujeres y a sus hijos muchísimas gracias muchas gracias continúa la palabra la diputada Gabriela Estevez hola que tal bueno buenas tardes a todos a todas a todes colegas del oficialismo de la oposición a nuestra querida ministra agradecerle mucho que esté participando hoy de nuestra flamante comisión de mujeres y diversidad de manera virtual bueno porque así lo exige la situación pero agradecerte mucho que te tomes este tiempo en un contexto tan complejo donde nosotras tenemos muy claro el enorme esfuerzo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo y particularmente desde el Ministerio que encabezas no solamente para hacer cumplir de manera integral los derechos de las mujeres y las disidencias sino también para seguir hacia adelante y con el plan de acción por parte del Ministerio de pensar la política frente a los próximos dos años llevando adelante estos foros participativos que el viernes pasado se realizó el de la provincia de Córdoba en el que participé como diputada nacional junto a las funcionarias provinciales y también a las intendentas y legisladoras de toda la provincia bueno quería referirme puntualmente a esta coyuntura particular que estamos atravesando en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio y algunas problemáticas vinculadas fundamentalmente a cómo se están adquiriendo las relaciones de dominación fundadas en el género en el marco de la cuarentena que no se trata de nuevas tipologías de violencia sino de las formas que están adquiriendo en este contexto tan atípico fundamentalmente me quería referir a algunos viejos discursos que actualmente están tomando mucha fuerza y que tienen que ver con que nosotras las mujeres somos las responsables de la violencia que se ejerce hacia nosotras mismas si bien el patriarcado nos ha confinado históricamente al ámbito privado al lugar de nuestra casa como lugar donde nosotras tenemos que desarrollar nuestra vida ahora ahora se nos culpa por la situación de confinamiento se nos culpa a nosotras mismas de generar situaciones que tensan la vida familiar y que de esa manera generan violencia en el ámbito de lo doméstico es paradójico esto porque actualmente en las redes sociales en los medios de comunicación podemos ver cómo y fundamentalmente en las redes sociales cómo se están utilizando memes que han circulado muchísimo en estos últimos días donde se puede ver por ejemplo una mujer maniatada a una silla y amordazada con un lema con un hombre mirándola y diciendo esta es la única manera de transcurrir la cuarentena en paz o por ejemplo quería comentar algo que sucedió en un programa el más visto de la televisión de Córdoba donde estaban dando los datos del teléfono 144 y cómo se habían incrementado las llamadas y decían que una de las de los daños colaterales era que había un gran número de llamadas más de mil llamadas de hombres que expresaban que no sabían qué hacer que estaban desesperados porque no soportaban más a su mujer y que sentían el impulso de pegarles o de atarlas y el conductor de ese programa de televisión se reía y hacían comentarios jocosos si faltaban al respeto como si se tratara de algo gracioso en este sentido entiendo que esta violencia mediática y simbólica es la contraparte de la violencia física sexual psicológica y económica que están sufriendo muchas mujeres por estar confinadas a este aislamiento juntos con sus agresores durante estas semanas escuchamos múltiples situaciones en las que ha tenido que intervenir el ministerio de situaciones de violencia donde se ha intervenido en algunas particularmente aislando al agresor separando al agresor del contexto familiar en este sentido me parece que se generó un antecedente muy interesante que tiene que ver con algo que vos mencionaste en una nota en página 12 con respecto a esto del cambio de paradigma que tiene que darse porque en muchos casos las mujeres además de ser víctimas de violencia tienen que huir de sus casas son tienen que ir a lo mejor a la casa de un familiar o un hogar o a un refugio y entonces además de ser víctimas de violencia se le suma su condición de refugiadas creo que esta nueva mirada que tiene que ver con separar al agresor del contexto familiar y permitirle a la mujer quedarse en su casa junto con sus hijes y no tener que separarse de sus relaciones de su territorialidad de sus relaciones de contención de sus redes de contención socio-afectiva creo que es muy importante y es algo que además se contempla particularmente en la ley 24.26.485 que tiene que ver con esto de que es mejor que la mujer y sus hijes puedan quedarse en su contexto familiar en su casa y que en todo caso tenga que ser el agresor el que sea separado de ese contexto en este sentido quería preguntarte teniendo en cuenta experiencias muy valiosas que se han dado en otros países y que también ha habido fallos ejemplares como por ejemplo un fallo en La Rioja que habla particularmente de esta necesidad de empezar a pensar en un nuevo paradigma donde quien se ha separado sea el agresor para no incurrir en la redictimización de la víctima más allá de que bueno recién lo decía la diputada Dalplá quizás el mecanismo que más se utiliza es el de separar a la víctima de sus hijes y llevarlos a un refugio que de alguna manera nos hace caer en una contradicción desde 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 la gestión porque planteamos por un lado que hay que hacer la denuncia y y que hay que animarse a acompañar para que esa denuncia sea efectiva pero por otro lado quien lleva las peores condiciones termina siendo la víctima porque es la que termina teniendo que salir de su contexto familiar entonces en este sentido y pensando en las experiencias valiosas que se han dado en otro lado y que yo te he escuchado ponderar especialmente como en la provincia de Córdoba se ha generado Navi me querés formular la pregunta digo porque me quedan 22 minutos me voy a ir y no voy a poder contestar ninguna bueno iba eso yo te he escuchado ponderar el abordaje que se está haciendo sobre los varones agresores en la provincia de Córdoba entonces yo lo que quería preguntarte puntualmente es si crees que superada la emergencia pueda sostenerse como forma de intervención la separación del agresor si crees que hay posibilidades y cuáles son las limitaciones para avanzar en este cambio de paradigma y si crees que la recomendación de privilegiar el aislamiento del agresor del domicilio podría incorporarse a la guía de recomendaciones del ministerio que el ministerio envía a los gobiernos provinciales y municipales muchas gracias por favor seamos conscientes del tiempo continúa la diputada Sofía Brambilla Buenas tardes ¿me escuchan? Perfecto Buenas tardes ministra gracias lamento que sea tan poco el tiempo celebro que hoy estemos en una comisión de la mujer género de la mujer de la mujer de la mujer del interbloque juntos y quienes conformamos estamos muy dispuestas a trabajar por los derechos y la igualdad de las mujeres pero ¿me escuchás? Sí pero necesitamos cifras ministra necesitamos cifras oficiales estamos hablando en el aire de los femicidios estamos hablando en el aire de las estadísticas tenga esta comisión seguramente como una aliada en el trabajo para trabajar en conjunto me interesan particularmente dos cosas una tiene que ver con el 144 que usted mencionó y en el en el tema de las llamadas se aumentó el 40% ¿no? de las consultas el personal que atiende las llamadas las trabajadoras y los trabajadores de la línea 144 se aumentaron en proporción esa es mi pregunta si escuchó hablar de las denuncias o reclamos de condiciones laborales de los trabajadores de la línea 144 porque nosotras sí escuchamos pero queríamos saber si usted tiene conocimiento y si en caso de ser positivo ¿qué medidas están tomando? si están incrementando la plaza del mismo modo porque mencionó 136 personas que se incorporaron por parte del ministerio pero no pudo precisar o quizás después nos pueda facilitar los datos o con respecto al call center en total de cuánto personal cuenta y si están en condiciones de atender la cantidad de llamados lo otro que me interesaría saber como una diputada del interior del norte del país de corrientes es si tienen un mapeo de las denuncias de las consultas porque como bien dijo tampoco son denuncias y eso también me preocupa y es para hablarlo en otro momento son consultas si tienen un mapeo nacional de esas consultas de dónde provienen ¿sí? por provincia la cantidad y en todo caso cómo derivan y hacen el seguimiento de esas consultas que reciben si el seguimiento lo hacen con quien hizo la consulta con la víctima o con quien consulta o con el gobierno provincial ustedes derivan y hacen el seguimiento junto con el gobierno de la provincia y lo otro y lo otro que me interesó mucho fue la campaña del barbijo rojo que me pareció muy original y creativa intentando como decíamos dar respuesta a esta pandemia pero quería saber si está implementado en todas las provincias y si el personal de las farmacias yo soy de un pueblo de Goya del interior de corrientes y me preguntaba si el personal de las farmacias que adhirieron estaban capacitados o habían recibido alguna capacitación imaginate que caiga una posible víctima de violencia a la farmacia y pregunte por un barbijo rojo y el personal no sepa de qué le está hablando entonces vi que la campaña se lanzó con una intensidad importante hace un par de semanas atrás como de manera uniforme en todo el país me preocupa que haya distritos donde no se haya implementado y expongamos a las víctimas hacer una acción de ir a una farmacia y que el personal no sepa de qué se está hablando cómo podemos mejorar eso me pongo a disposición así que básicamente eso ministra no le quiero robar más tiempo muchas gracias muchas gracias continúa la diputada Alma Zapag continuamos entonces con la diputada Claudia Najul gracias ministra por su presencia gracias Mónica por esta reunión la verdad que bueno voy a ir directo a las preguntas por el poco tiempo que tenemos y me han acercado varias compañeras del bloque con respecto al 144 específicamente con este aumento que hay de llamadas quisiéramos tener la información a través de Mónica puede ser cuál es el aumento en cada provincia en cada localidad y sobre todo qué están reclamando las mujeres para de esta manera cada provincia poder adaptar mejor los dispositivos locales de acompañamiento por otro lado con el tema de los refugios si se van a implementar protocolos para prevenir algún caso positivo de COVID y si hay alguna mujer en situación de violencia que dé positiva tiene que internarse o no o hacer la cuarentena o luego que sale de la internación se van a poder usar estos dispositivos a través de los hoteles o cicatos que bueno nos deguen la información también a cada provincia para no llevarlas a los refugios que ya tenemos y contaminar o poder infectar a las otras mujeres la gran preocupación también comparto de las domiciliarias a presos con causas de violencia de género nosotros necesitamos que sí o sí todos estas personas estos varones violentos que salen con causas de violencia se les entreguen pulseras duales para el monitoreo permanente es la única manera que vamos a tener de poder controlar y hacer efectivo la prohibición de acercamiento no hay otra manera sabemos que hay muchas mujeres que están siendo amenazadas o que han ido a vivir a las mismas casas y las amenazan para que no hagan las denuncias para no volver a la prisión así que creo que es urgente actuar en este sentido para garantizar la digamos la seguridad de ellas por otro lado sabiendo que la mayoría de las mujeres la mayoría son mujeres del personal sanitario casi el 70% bueno si está en contacto con el ministro de salud para ver si están todos los dispositivos adecuados de ropa que necesitan si también está prevista alguna ayuda de transporte o de vivienda para que no tengan que volver a su casa y poder contagiar al resto de la familia también le queríamos preguntar a partir de este aislamiento si se ha tomado conocimiento de aumento de embarazos adolescentes como consecuencia de esto y de abusos sexuales durante la cuarentena si hay un plan de acción respecto a la asistencia y a la prevención de esto y si está accediendo a los métodos anticonceptivos en general y a los de emergencia con respecto a las personas LGBT si están haciendo un registro y ayudando de alguna manera que reciban el IFE por otro lado si nos puede informar sobre el acatamiento de la solicitud destinada a las instituciones bancarias para que liberen el pago de las cuotas alimentarias en los casos que corresponde en caso de mujeres privadas de libertad ministra si se ha tomado alguna medida para las que son madres o las mayores de 60 años con enfermedades crónicas y con respecto al proyecto de farmacias nos parece también muy importante buscar otros espacios que pueden ser uniones vecinales organizaciones barriales amigables para que cada mujer encuentre lo más cercano a su comunidad un lugar donde poder acudir en casos de violencia bueno muchísimas gracias muchísimas gracias continúa la diputada Mara Braguer hola qué tal buenas tardes gracias Mónica gracias Eli participé la semana pasada del encuentro del foro de AMBA realmente son muy productivos por la comunicación que hay con las distintas actores actores porque algo que quiero marcar es la apertura del ministerio hacia la sociedad claramente es un ministerio que no solamente trabaja mucho sino un ministerio de puertas abiertas yo tenía algunas preguntas que ya se hicieron en relación a la línea 144 te quería preguntar si ha habido denuncias dado que es una línea muy conocida muy difundida de violencia hacia los niños y niñas si han notado un incremento o se está utilizando también esta línea para este tipo de denuncias vos dijiste que era otra de las preguntas que yo iba a hacer que hay muchas denuncias de empleadas domésticas la verdad que la pregunta que iba a hacer yo era en relación a si había denuncias de maltrato dentro del hogar de aquellas empleadas que vivían en las casas sigue siendo esta mi pregunta y no quiero dejar de resaltar que realmente la explotación de las mujeres que realizan tareas del hogar con esto que contabas de que no se les quiere pagar realmente es algo que debemos denunciar todas las las fuerzas políticas otra de las preguntas que quería hacer es si están pensando campañas de prevención que de alguna manera interpelen también a los varones violentos siempre pensamos las campañas en relación a la prevención y el alerta hacia las mujeres si hay estudios que demuestran que tienen éxito son efectivas aquellas que interpelan a los varones después otra cosa yo creo que hay una dupla que muestra mucho los medios que obviamente son los feminicidios y el feminicidio obviamente es el fracaso de las políticas de prevención y muchas veces lo que se muestra es a una víctima que denunció y que no hubo éxito en esa denuncia por eso o que no hubo respuesta a esa denuncia por eso se llega a la situación de feminicidio y a mí me parece que también en base a otras preguntas que se hicieron acá que habría que difundir más fuertemente las acciones de respuesta del ministerio como por ejemplo la respuesta que hubo en relación al caso de la mujer que denunció en San Martín a un violento que se le puso la tobillera y que fue el hombre el que se tuvo que mudar y alejarse de la zona es decir no solamente llevar adelante estas políticas sino de la importancia si están pensando en hacer en esto de demostrar fuertemente lo que se está haciendo para que la mujer se sienta más protegida al momento de denunciar y por último preguntar sobre la articulación en esta emergencia particular con las ONG y las organizaciones de las sociedades civiles las organizaciones sociales y las universidades que trabajan en territorio si están colaborando con ustedes y como en esta emergencia bueno muchas gracias muchas gracias continuamos con el diputado Enrique Esteves Gracias señora presidenta ¿me escuchan? Bien muchas gracias presidenta muchas gracias ministra por la participación de esta reunión es un gusto poder contar con su presencia usted abordó distintos temas en una en una presentación muy completa obviamente nos gustaría profundizar en varios temas voy a ir concretamente a algunas preguntas que nos gustaría después profundizar en esas respuestas usted mencionaba que según fuentes del propio gobierno nacional ha existido un incremento importante en las denuncias sean tomadas en la línea telefónica o no respecto a la violencia de género ¿con qué datos usted puede especificar con qué registro se cuenta a nivel nacional para reunir toda esta información? Creo que sería importante trabajar en un registro único de casos de violencia a nivel nacional que pueda contemplar también las distintas realidades de las provincias en este sentido y en particular respecto de la última medida que es donde se habilitó los establecimientos de atención a la víctima y con esta situación que son los gobiernos provinciales quienes regulan o administran el aislamiento y este tipo de trabajos ¿cuál es el grado de implementación que se dio a lo largo de lo ancho del país? Porque sabemos y hay reclamos de que algunas provincias no han tenido un buen resultado en la implementación de esta autorización. Hay una pregunta concreta en torno a si se ha previsto o si se ha considerado tener un protocolo de actuación a nivel nacional único para abordar las situaciones de violencia en el marco de esta cuarentena y particularmente de este aislamiento social obligatorio. Dos cuestiones referidas a la cuestión socioeconómica que usted también mencionaba, Ministra. La pregunta concreta es si se prevé una asignación económica específica para accesible e inmediata para las víctimas de violencia de género. Hace unos días como usted mencionaba se anunció un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social para incorporar al programa Potenciar Trabajo. Bueno, queremos saber si estas decisiones se pueden hacer efectivas, cuáles son los tiempos previstos para que ese ingreso sea real y cómo se va a garantizar desde el Ministerio para que no pase lo mismo que sucedió en algunos casos con el ingreso familiar de emergencia. Y por último y en el mismo sentido nos preocupa la situación que usted también mencionaba de vulnerabilidad económica que atraviesa muchas mujeres y diversidades. Entre otros casos el de las madres solteras o sostén de hogar que cuentan con trabajos que son precarios e informales y que no pueden generar ingresos para sostener la economía familiar. La misma problemática que tiene la población LGTB, ¿no? Y en particular personas trans y trabajadores y trabajadores sexuales que tampoco pudieron ingresar al IFE pero tampoco al programa que usted también creo que mencionaba Hacemos Futuro. Bueno, queríamos saber si se va a asignar una compensación económica para estos sectores en particular. Muchas gracias Ministra y muchas gracias Presidenta. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra la diputada Adriana Cáceres. Si hacemos las preguntas más concretas vamos a tener posibilidad de que Eli pueda responder sobre los temas que nos interesan. Así que les pido eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mónica por organizar este encuentro a la Ministra por participar. Ahí por la reducción del tiempo sería muy importante Mónica Ministra que puedan enviar todos los informes la presentación completa el análisis de datos estadísticos a la Comisión para poder entender con mayor profundidad esta presentación que se está haciendo. En ese sentido está claro que necesitamos estos canales de diálogo nuevamente lamento el corto tiempo que tiene la Ministra para dedicarnos y más en un contexto donde esta pandemia está impactando fuerte de distintas formas y de manera diferenciada entre mujeres y varones y es en este sentido Ministra que le comento que diputadas de Juntos por el Cambio presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con algo tan simple que no tiene que ver con una inversión presupuestaria sino de una decisión política y que es del Comité de Crisis con Perspectiva de Género y en este sentido Ministra lo que nosotras queremos es que usted esté sentada no solo en mesas de coordinación federales con la Provincia de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires como usted comentaba sino que esté sentada en la mesa central donde se están tomando las decisiones y que tiene que ver con el Comité de Crisis que el Presidente Alberto Fernández convocó convocó a distintos ministerios pero que sin embargo lamentamos que el Ministerio de las Mujeres no esté presente en esa mesa lamentamos que no tengamos como mujeres una voz institucional y de representación que esté analizando previendo las distintas decisiones que se toman en ese Comité de Crisis que es central y que en este sentido queremos Ministra que por favor se pueda avanzar y esto no requiere de una sanción de este proyecto de ley que se pueda avanzar desde el Ejecutivo en incluirla usted en esa mesa de representación y en este sentido Ministra contarles que este proyecto también cuenta con el apoyo de ONU Mujeres con la Comisión Interamericana de Mujeres con el equipo latinoamericano de Justicia y Género y que este apoyo que no es partidario refleja la necesidad y la importancia de que usted esté sentada además de las distintas mesas de trabajo en este Comité central y en este sentido Ministra quiero preguntarle ¿por qué no participa? Si considera que es importante la participación del Ministerio de las Mujeres en esta mesa en este Comité de Crisis y por último si nos va a acompañar a las diputadas de Juntos por el Cambio en sancionar este proyecto de ley que no tiene que ver solo con el Comité de Crisis actual sino que también tiene que ver con los futuros comités o mesas de trabajo que se generen a futuro necesitamos institucionalizar que en cualquier Comité de Crisis esté presente el Ministerio de las Mujeres y en este sentido todas las iniciativas sí requieren de un presupuesto comentaba Ministra que el proyecto de ley que le señalé no requiere de presupuesto sino de una decisión política y en este sentido en cuanto a las iniciativas y todo lo que usted comentaba que se está desarrollando nos gustaría saber cuál es el presupuesto actual del Ministerio y cuál es el presupuesto que resta para lo que viene del año si tienen pensado maximar recursos para la creación de un fondo especial para las mujeres en este contexto de pandemia que estamos viviendo ahí la provincia de Buenos Aires lo creó pero lamentablemente solo destina menos de 7 mil pesos por municipio algo que es un recurso totalmente escaso para poder hacer frente a esta emergencia que estamos viviendo y por otro lado Ministra usted mencionó distintas iniciativas que se están desarrollando pero que lamentablemente como diputada y como argentina vecina me entero en esta presentación creo que no está llegando esa comunicación a los distintos hogares y es importante que se avance en un plan de campaña de concientización de mostrar las herramientas que están generando y que lleguen a los hogares en este sentido Ministra usted comentó que esta campaña parte de la campaña se desarrollaba en los medios de transporte el recurso hoy es muy finito no abunda escasea y en ese sentido de más está decir que por la cuarentena que es preventiva y obligatoria los argentinos y las argentinas no estamos saliendo masivamente a la calle con lo cual destinar esos fondos para comunicación en medio de transporte no se entendería del todo sobre todo cuando las mujeres participamos en mayoría de economías informales y esta pandemia golpeó muy fuerte a esas economías informales con lo cual es otra de las situaciones que reflejan y demuestran que las mujeres no están saliendo a tomar distintos medios de transporte y en este sentido pedirle que por favor se destinen los recursos para que la información llegue de manera directa a los hogares le comento ministra que yo soy de Pilar y en mi municipio no estamos viendo diputada por favor el tiempo si, si, si ya termino y en este sentido en mi municipio no estamos viendo ningún tipo de comunicación ni digital ni territorial y en este sentido pedirle a ministra que la articulación con la provincia pueda reforzar que también llegue en un trabajo coordinado con los municipios muchas gracias muchas gracias continuó la diputada Lucila Mazin una cosita quiero aclarar que la ministra estuvo 17 horas para comenzar fue un problema nuestro no haber comenzado en horario y que además extendió ella tenía otra actividad a las 19 horas va a estar hasta las 19.30 entonces valoremos eso me parece importante continúa Lucila Mazin gracias presidenta gracias presidenta muchísimas gracias ministra también por la extensión de su tiempo obviamente que en este en este tiempo valga la redundancia el tiempo apremia yo simplemente quisiera aclarar porque para mí es inevitable y tal vez no me corresponda pero creo que en función de las intervenciones que venimos escuchando me parece indispensable poder manifestar que si decisión política se trata creo que ha existido la decisión política y la voluntad por parte de nuestro gobierno de poder jerarquizar las políticas de género fundamentalmente pensando en la creación de un ministerio que aborde esta temática y que sobre todo también lo haga como política pública en articulación con cada uno de los ministerios pero fundamentalmente también reconociendo que en nuestro país también existe la división de poderes y que cada uno de los poderes tiene la intervención necesaria para poder eliminar la violencia hacia las mujeres y fundamentalmente también cada uno de los territorios cada una de las provincias y cada una de las localidades así que con esta con esta aclaración remitirme directamente algunos ejes centrales que más que preguntas serían algunas consideraciones en función a el plan que ha presentado usted y cada una de las medidas que viene tomando el ministerio que son infinitas acciones que hacen a atravesar esta pandemia que vivimos y atravesamos todos los argentinos y las argentinas pero fundamentalmente tomar tres ejes centrales que tienen que ver con mujeres y discapacidad y mujeres indígenas vinculados a los ejes de comunicación que usted ha mencionado respecto a la línea 144 y en nuestra provincia particularmente la provincia del Chaco se aborda a través de la línea 137 de poder incorporar ¿no? y también es una demanda de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de mi provincia incorporar algunas herramientas o algunos lineamientos vinculados a la accesibilidad comunicacional sobre todo atendiendo a las mujeres sordas o a las personas que tengan algún tipo de discapacidad comunicacional creo que es fundamental considerando ya los spots que vienen compañera porque tengo confianza son las 19 y 4 faltan tres personas más yo quiero contestar de hecho tenía algo que lo prorrogué estoy desde las 16 y 20 yo quiero contestar el problema es que no me dan tiempo digamos la idea de los 3 minutos con Mónica era que formulen las preguntas te lo digo a vos porque tengo confianza les pido por favor formulen las preguntas porque si no no voy a poder contestar y no puedo seguir atrasando no quiero que se sienta que tengo mala predisposición todo lo contrario estuve el otro día esperé una hora y media a ver si se restablecía les pido encaricidamente quiero contestar quiero que me escuchen hay cosas importantes por favor a vos y el resto si pueden formular las preguntas bueno voy justamente a esta consideración de mujeres con discapacidad y mujeres indígenas en relación a la accesibilidad comunicacional lo segundo sé que en provincia de Buenos Aires se implementa el comité de seguimiento para situación de la población LGTBIQ+, si eso se podría trasladar en términos nacionales de pensar en un comité de seguimiento específicamente a nivel nacional que tenga perspectiva federal y que pueda atravesar todos los ministerios y por último simplemente una consideración nos han llegado reclamos respecto a la prohibición de entrados de acompañantes a salas de parto con lo cual esto viola la ley de parto humanizado podríamos pensar en también el diseño la implementación de un protocolo que esté basado en la ley de parto humanizado y según las recomendaciones de la OMS así que con esto termino y muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias continúa la diputada Gabriela Lena muchísimas gracias Mónica muchísimas gracias ministra vamos a hacer lo más concreto posible en cuanto a la resolución la 15 barra 2020 que es la posibilidad que tiene la mujer víctima de violencia de salir a hacer la denuncia lo que queremos preguntar es cuál fue el motivo por el cual no se lo autoriza a ser acompañada por otra persona a hacer la denuncia ya que no lo establece específicamente la resolución la otra pregunta es si se ha podido articular con el Ministerio de Educación respecto al cumplimiento de los contenidos curriculares relativos a educación sexual integral y si además el Ministerio está articulando con el plan EÑA que logró avanzar en la reducción o al menos en no aumentar los casos de embarazo adolescente y este plan fue declarado política de Estado por la Bicameral del Niño y por último quiero reforzar un poco esta preocupación que tenemos que lo lo que hizo Ingrid y también Claudia respecto a articular con el Poder Judicial la salida de las personas que estaban privadas de la libertad sobre todo respecto a casos de violencia que vuelven a vivir a su domicilio son muy cerca de ellos y de qué manera se puede esta situación mejorar porque creemos que puede ser una mucho peor que lo que pasó muchísimas gracias muchísimas gracias continuada la diputada Flavia Morales Buenas tardes muchísimas gracias Mónica muchísimas gracias ministra quiero ser breve sin dejar de valorar ambas todo lo que han expuesto y mi pregunta por ahí va más puntualmente a lo que le cuesta a la víctima hacer la denuncia lo que llevar a pasar todo el proceso que no es fácil que hay que animarse bueno más en estos tiempos de pandemia y por ahí esta articulación con el poder judicial a veces es compleja y está bueno todo lo que dijeron lo tomo y adhiero totalmente pero si es posible puntualmente una reforma a la ley penal en tiempos actuales a fin de otorgar una mayor protección a las mujeres proponiendo para ello un rigorismo en la ley penal o la ley penal o procesal penal en cuanto a los certificados psicológicos y psiquiátricos de los agresores más allá de que hayan cumplido la condena a fin de que si no tienen el acto psiquiátrico no puedan otorgarle la libertad y los jueces que hoy no tienen estas herramientas o no las tienen en tan alto nivel como para decir bueno esta persona queda detenida porque no puede salir porque no cumple con el acto psiquiátrico no le puedo otorgar la libertad con la pena cumplida pues seguirán estando en la misma situación de vulnerabilidad las víctimas denunciantes y en riesgo de vida porque a veces la perimetral se convierte en una atracción para desafiar y cruzar la línea entonces tratando el problema de raíz creo que tendríamos muchas menos compañeras muertas porque es una vez que ingresan dos veces y la tercera ya no tenemos más a nuestras compañeras eso por un lado lo planteo a modo de inquietud y si es posible me una a todo lo que han dicho las diputadas propinantes y diputados la protección de las víctimas en cuanto a las salidas ahora que bueno que se está evaluando y considerando la salida con el tema de la pandemia ¿cuáles son los recursos que va a tener el sistema judicial los jueces a fin de encontrarse en una situación concreta de violencia y el aislamiento obligatorio con el agresor que no sea perjudicial de la víctima y no estoy de acuerdo que sea siempre la víctima la que tiene que irse y huir cuando ya tuvo el coraje de denunciar una, dos, tres veces y encima tener que huir con sus hijos muchísimas gracias a más muchísimas gracias diputada Jimena López Bueno buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias señora ministra por estar en este espacio y sé que está complicada con los tiempos yo básicamente quería puntualizar en dos cosas primero por ahí un posicionamiento que creo que la perspectiva de género no se da por la presencia que es el comité de crisis creo que hay funcionarias compañeras como es como son quienes están sentadas que de hecho han jurado su cargo por la perspectiva de género y tienen una reconocida trayectoria en lo que es el feminismo y son feministas históricas dentro de la política como movimiento y después por ahí quería preguntar puntualmente sobre el programa cuarentena con derechos eso que planteaba la ministra en relación al personal doméstico sabiendo que es un personal feminizado la mayoría son mujeres y mujeres pertenecientes a sectores populares el 40% de las madres de familias monoparentales ejercen el trabajo doméstico bueno en qué consiste y si habría posibilidad de generar mejores condiciones en relación a quienes las contratan porque convengamos que es un sector que ha sido históricamente explotado y por ahí no solamente tienen que conocer sus derechos sino saber que los empleadores y las empleadoras tienen obligaciones y sobre ese espacio debería recaer también creo la mirada del Estado particularmente eso creo que lo que se conocen como trabajadoras domésticas forman parte de lo que es un sistema de cuidados que todas las mujeres que tenemos la posibilidad de trabajar fuera de nuestra casa utilizamos y que ofrecen respeto a los derechos como cualquier trabajadora algo que no siempre se ha dado más allá de contar desde hace unos años con un régimen laboral ¿no? Bueno no quiero extenderme simplemente agradecerle creo que más allá de que usted considere que sean pocos los minutos que habló creo que fue muy coherente en toda la presentación y pudimos tener un conocimiento que seguramente en los informes y en el informe que presentará nos va a quedar más claro así que dejo estos minutos para que pueda responder muchísimas gracias por estar presente muchísimas gracias terminamos con las preguntas ministra todo suyo gracias por todas las preguntas gracias a Lucía que me animé a decir porque la conozco porque primero digo no para sepan que soy muy puntual yo y que asumo los compromisos con mucha responsabilidad por eso para mí era importante empezar puntual para poder tener suficiente tiempo anoté centralmente las consultas que hizo cada una lo que me parece por una cuestión más lógica es trabajar algunas cuestiones que están nucleadas que se repiten en el marco de las preguntas y después seguramente alguna de las apreciaciones no voy a llegar como resulta lógico lo primero que quiero decir es que no hay 40% más de denuncias si digo para aclarar porque son tres las intervenciones que tomé nota y las resalté que hablan de que hay 40% más de denuncias no las denuncias por violencia de género bajaron en todo el país nosotros somos absolutamente conscientes que esa baja en las denuncias denuncia es intervención policial poder judicial nosotras nosotras absolutamente conscientes que esa baja no indica que haya menos situaciones de violencia por el contrario nosotras suponemos que a pesar de que hay mucho menos y esto depende ustedes saben de cada una de las provincias pero en los foros las vimos consultando y venimos hablando con cada una de las áreas de cada una de las provincias en todas las provincias las denuncias bajaron lo que yo vuelvo a repetir hay 40% más de consultas a la línea 144 hay alguna de las intervenciones que hizo mención bueno eso habrá que ver lo cierto es que el ámbito el poder ejecutivo no puede recibir denuncias entonces digo eso es algo que es división de poderes no hay muchas más posibilidades eso es como una primera gran aclaración digo porque posiblemente no fui lo suficientemente explícita en relación a femicidios me parece muy importante algo que tanto Ingrid Romina varias de las compañeras hicieron mención yo no lo puse en el listado por una sola cuestión que eran las medidas que estaba tomando el ministerio en el marco de la emergencia y nosotros venimos trabajando en un programa interministerial para abordaje de los femicidios ahora les voy a contar pero no lo hice mención porque ese programa no está vinculado a la emergencia sino está vinculado a un serio grave persistente y extenso problema que tiene nuestro país que es que durante los últimos largos años hay que decir que se empieza a medir la tasa de femicidios en un registro y voy a hacer ahora un par de aclaraciones porque son varias las personas que hicieron preguntas el único registro y hablo de registro de información porque todo lo otro que hay son observatorios de medios el único registro de información oficial nacional que tiene la Argentina es el registro nacional de femicidios de la Corte Suprema de Justicia que nace a partir del Ni Una Menos del 2015 ese registro es el único que tiene fuentes primarias que son las causas judiciales que no toma solamente las causas para llegar a sus números a sus informes no toma solamente las causas que se inician como femicidios sino todas las muertes de mujeres incluso las muertes deudosos incluso aquellas que se investigan los suicidios y tiene la particularidad que hay un equipo especializado que trabaja en base a esas informaciones e incluso varía a las informaciones y los números y guarismos que en general nos dan los observatorios de medios observatorios de medios vitales que mucho antes que el Estado argentino se hiciera cargo de este problema venían digo, de la casa encuentro a la mujer ahora que se nos ven digamos son muchísimos los observatorios que vienen sosteniendo y poniendo en agenda un tema que es central entonces el único número oficial es este ¿cuál es el problema que tiene este registro? si es que uno lo puede ver como un problema ¿cuál es el problema? digo en términos de agenda pública que ese registro da datos año vencido a mitad de año ¿por qué? porque tiene que trabajar con causas judiciales y para trabajar con causas judiciales las causas judiciales tienen que avanzar no es inmediato y por otro lado son causas judiciales de todo el país de todas las jurisdicciones porque ustedes saben que los femicidios son delitos comunes es decir no federales ordinarios se lo llama en la jerga judicial y son dependientes de cada una de las administraciones de justicia provinciales entonces ¿cuándo vamos a tener datos oficiales? los tenemos son los del registro de femicidios de la corte ¿qué es lo que nos indica de los últimos largos años? es que este tremendo problema que es un fenómeno cultural y de política criminal es persistente y se mantiene con guarismos muy similares a lo largo de los años en el marco de la emergencia y del aislamiento y de los riesgos que todas y todos sabemos que implica para la vida de las mujeres estar dentro de sus casas cuando el 80% de los agresores son viven bajo los mismos techos o van porque ustedes saben que el 70% de las mujeres aproximadamente que son asesinadas en femicidios son asesinadas en sus casas o en la casa de otra persona que la casa no es un lugar seguro y es por eso que bajan todos los delitos pero este no baja porque el ámbito el lugar y las condiciones para que se cometan los femicidios siguen estando exactamente igual o se empeoran en el marco de la emergencia ahora bien vamos a los números que dan los observatorios todos los observatorios que son los que más o menos usamos todos para ir con día a día lo cierto es que los datos que tenemos un mes exacto con el cierre del aislamiento indica que son muy similares casi idénticos al del año pasado para la misma época ¿esto es un alivio? no lo más mínimo es un alivio es un problema no logramos bajar la tasa de femicidios ¿cuál es la política que nos estamos dando al ministerio? no en el marco de la emergencia sino claramente en el marco de responsabilidades primarias que tenemos es ni más ni menos primero creamos una dirección de abordaje para casos de femicidios travesticidios transfemicidios y delitos contra la integridad sexual y estamos trabajando en un programa interministerial con el ministerio de seguridad y con el ministerio de justicia entendiendo que es imposible pensar abordar un fenómeno tan complejo que tiene condicionamientos tan diversos estructurales institucionales de los cuales nos tenemos que hacer cargo como Estado pero fuertemente culturales porque vivimos en una sociedad machista y la violencia hay una tolerancia enorme a esa violencia lo cierto para eso necesitamos cuanto más del Estado estemos interviniendo en un conflicto como este más posibilidades vamos a tener de empezar a reducir esas pasas eso respecto digo de los femicidios sobre los paradigmas que creo que hay en general bastante consenso efectivamente nadie está pensando en una intervención las mujeres o una intervención sobre los varones y las masculinidades y las violencias masculinas digo esto en la apreciación de Romina no es que vamos a si pensamos que hay que trabajar sobre las masculinidades hay que dejar de trabajar en la protección y en la asistencia de las mujeres nadie en su sano juicio podría pensar que yo sostengo eso lo que sí creemos es que se necesita hacer un trabajo de doble comando hay que asistir y hay que proteger fuertemente a las mujeres y a las víctimas de violencia por motivos de género pero tenemos un serio problema si nosotros sacamos a esa mujer y a esos hijos de esa casa y a este hombre lo dejamos sabemos que este hombre con esa violencia va a volver a armar una nueva pareja si es que arma otra o va a volver con la misma entonces lo que vamos a seguir teniendo es que después volver a asistir nuevamente a otra mujer que va a estar de vuelta con este hombre violento si nosotras no nos damos una política seria respecto a las masculinidades cosa que se está haciendo en muchos lugares del país cosa que nosotros promovemos claramente no uno u lo otro son políticas complementarias y centralmente es una política de prevención para eso necesitamos una fuerte articulación del Estado para dar dispositivos que puedan trabajar sobre esos varones pero también necesitamos fuertemente un poder judicial que acompañe ¿por qué? porque las mujeres pedimos ayuda de miles de formas y hay que decir que el 80% de las mujeres víctimas de femicidio nunca acudieron al poder judicial ¿sí? este es un problema que tenemos los que estamos estudiando el tema lo que quiere decir es que hay un montón de veces que ni siquiera confiamos en el Estado y ahí hay una tarea muy fuerte que nos tenemos que dar el varón no va a acudir a un dispositivo por lo menos de acá mucho tiempo ojalá que vayamos hacia eso si no contamos con una obligación de parte del poder judicial que lo obligue a ir a esos dispositivos los resultados son buenos hay muchísimas investigaciones que trabajan sobre el tema y lo que demuestran centralmente es que efectivamente como todos y todas sabemos así como nosotras no nacemos ni dóciles ni con algún ADN especial respecto del cuidado los varones no nacen violentos ni tienen un ADN especial vinculado a actitudes machistas se tratan de prácticas adquiridas ¿sí? adquiridas en una cultura entonces así como trabajamos para visibilizar y desnaturalizar violencias y un montón de actitudes y de roles que nos quieren seguir enseñando ciertas estructuras culturales también tenemos que darnos una fuerte tarea para desnaturalizar ciertas prácticas vinculadas a las masculinidades esa es una tarea que hay que darse es una tarea que nos estamos dando y que me parece central otro tema que surgió a lo largo de varias intervenciones tiene que ver con las liberaciones masivas de presos por las dudas porque una compañera dijo que yo afirmé que había un plan para la liberación masiva de presos tomé nota tengo un problema que soy abogada entonces tomo nota palabra por palabra porque la precisión de las palabras es importante jamás yo afirmé eso si lo que digo es que hay una clara decisión de muchos poderes judiciales de los poderes judiciales ustedes saben que los que dan libertad son los poderes judiciales no los dan los poderes ejecutivos no hay forma que un poder ejecutivo le dé la libertad a nadie en democracia entonces si digo que hay y que claramente la preocupación que manifestaron varias y varios de ustedes es la misma preocupación que nos llena a nosotras es la misma preocupación que hicimos saber el día uno a todos los superiores tribunales de justicia haciendo saber que para nosotros era una preocupación en particular puedo afirmar que la subsecretaría de política criminal de la provincia de Buenos Aires digo porque fue la provincia la única provincia que se mencionó porque nos hicieron llegar el dictamen le pidieron encarecidamente al procurador general que es el jefe de los fiscales de la provincia que no liberen a las personas imputadas o condenadas por delitos contra la integridad sexual particularmente estoy hablando de un informe que nos hicieron llegar al ministerio de las mujeres género y diversidad de la nación voy a seguir porque tengo como varias de las cosas que me parece importante sobre bueno sobre la exclusión de los agresores ya los dije las cifras oficiales de los feminicidios ya los dije sobre las líneas 144 Sofía Brambilla hizo una buena apreciación que había aumentado el 40% de las consultas y se había aumentado en forma digamos en paralelo el personal voy a hacer algunas aclaraciones al respecto un dato que es fundamental es que el 25% de esos 40% de consultas que se incrementó en las líneas nacionales se incrementó a partir de los mensajes de Whatsapp como yo les dije al principio apenas inicié creo que en los primeros dos minutos de mi intervención hice mención que había sido una buena política una buena política que además hay que decir que se replicó en muchísimos municipios muchísimas provincias es un medio que efectivamente democratiza la solicitud de intervención y achica las distancias mucho más que los llamados telefónicos esto es algo que aprendimos en este proceso quiere decir que el 25% de ese 40% fueron recibidas por las líneas por los tres teléfonos de Whatsapp como hice mención se incrementó el 20% sumamos 20 personas de las 136 las 136 personas que están en la línea algunos no tengo los números exactos los puedo pasar una parte importante es el seguimiento de casos porque esto era otra de las preguntas que pasaba después de la llamada y vuelvo al personal no es que me voy a ir por una tangente solamente que voy a aprovechar y voy a decir cuando llaman por teléfono si es una persona que deja sus datos y que pide asistencia en general se hace el seguimiento de casos salvo que alguien que no quiera hacer el cede no quiera dejar ninguna información es mucha la gente que hace una llamada una primera intervención y que no deja sus datos personales ni un número de contacto cuando eso es así nosotros articulamos de distintos modos hay una importante cantidad de personas profesionales que están en la línea que hacen el seguimiento de casos en general trabajamos con los dispositivos provinciales con los dispositivos locales y también con el equipo de acompañamiento del propio ministerio depende cada una de las situaciones depende cada una de las necesidades de la persona que llama por teléfono y pide asistencia o acompañamiento dicho esto quiero decir sobre las condiciones de los reclamos laborales nosotros desde el ministerio oficialmente no hemos recibido un reclamo de hecho a partir de cierta cierta información que circuló en las redes sociales tomamos contacto con los dos gremios que intervienen en el ministerio que es ATE y que es UPCN para saber si había algún reclamo en particular ellos nos hicieron saber que no había ningún reclamo de parte de las por lo menos de las trabajadoras y trabajadores que están sindicalizados que es un número bastante alto por suerte porque nosotras estamos claramente a favor de la sindicalización y de la organización de los trabajadores y las trabajadoras hacerles saber que a pesar de que se trata de un servicio esencial la línea 144 como ustedes saben cuando hay línea esencial salvo aquellas personas que están en riesgo no hay licencia como por ejemplo por tener hijos o hijas el ministerio decidió que efectivamente íbamos a respetar esas licencias a pesar de ser declarado el servicio por otro lado decirles que hemos tomado una decisión que es que ningún trabajador o trabajadora de la línea 144 se movilice en transporte público hemos puesto a disposición los muy poquitos autos muy muy pocos autos porque no necesitamos más salvo para llevar y traer trabajadores y trabajadoras a su casa las que no las que no pueden los que algunas vienen por sus propios medios porque tienen autos e incluso estamos pagando remises porque para nosotros cuidar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras es absolutamente esencial en el marco de este dispositivo hemos hecho algo que para nosotros era un déficit que tenía históricamente la línea 144 que es contratar dos psicólogas que empiezan a trabajar un dispositivo que es cuidar a las que cuidan es cuidar a las trabajadoras que tienen burnout a pesar de que el dispositivo estatal no lo da el ministerio si lo da y hay que decir que esto lo venía haciendo desde la gestión anterior porque nobleza obliga para nosotras cuidar a esas trabajadoras que están atendiendo la línea es central porque es un servicio indispensable pero no indispensable en términos de resolución sino indispensable en términos de políticas públicas esas son las medidas vinculadas al cuidado hay otras digo pero les estoy contando exclusivamente las centrales no tuvimos ninguna comunicación oficial de ningún reclamo de ningún trabajador o trabajadora y por último decirles que algo que no preguntaron pero a la fecha tenemos 386 personas trabajando en el ministerio de las 386 había 22 que estaban con locaciones de servicio cumpliendo funciones en la línea 144 lo que para mí es una contratación irregular que venía de la gestión anterior y que hemos tomado en el marco de esta emergencia la decisión a pesar de que no tenemos todavía planta de personal aprobada por empleo público de jefatura de gabinete migrar esas 22 contrataciones al sistema nacional de empleo público porque entendemos que es lo que corresponde como derecho a las trabajadoras y a las trabajadoras eso particularmente porque es un tema que a mí me toca muy de cerca porque soy una clara defensora porque me considero también una trabajadora me parecía importante sobre alguna de las compañeras preguntó si podían tener información sobre las llamadas de la línea 144 por provincia sí me comprometo a pasárselo a Mónica sobre la cantidad centralmente les digo que provincia de Buenos Aires capital federal ciudad de Buenos Aires Córdoba Mendoza y Santa Fe son los cinco distritos que tienen la mayor cantidad de consultas si quieren eso después le puedo pasar el listado completo para no perder ahora tiempo respecto sobre barbijo rojo hubo dos o tres aclaraciones si hubo capacitación o no capacitación a los farmacéuticos decirles que el farmacéutico no se convirtió en un promotor o en un operador de un dispositivo de violencia la si hubo un protocolo que le llegó a cada uno de los farmacéuticos y farmacéuticas que incluso tenían que loguearse en un sistema creado por la COFA que como les dije era la confederación de farmacéuticas argentinas para que puedan acceder a la información el único el único rol que tiene el farmacéutico o la farmacéutica es la posibilidad de llamar a la línea 144 llamar al 911 como hubo varios casos el fin de semana este no el sábado anterior en Mendoza hubo un caso en donde se acercó una mujer y llamó a 911 hubo otros casos donde prestó el teléfono al farmacéutico la farmacéutica a la mujer que estaba pidiendo ayuda entonces eso también me parece importante aclararlo hay alguna de las compañeras creo que fue Claudia Najul que hizo referencia de la posibilidad de extender el dispositivo a otros establecimientos nosotros somos cuidadosas en términos de llegar a lugares en donde existan instancias reducidas para poder hacer una intervención efectiva las farmacias hay una red que las nuclea entonces eso nos permitía poder tener un control algo que el ministerio en sí mismo no lo puede hacer y lo tiene que hacer una contraparte como es en este caso creo que Claudia también preguntó que había preocupación sobre el personal sanitario del ministerio de salud si hay transporte y vivienda para que no contagien a sus familias no es una línea con la que nosotros hemos trabajado y creemos que el ministerio de salud en principio no las tiene sobre la posibilidad de acceso a anticonceptivos decirles que sí hemos hemos estado en contacto con la dirección de salud reproductiva del ministerio de salud en algún caso que alguna provincia nos ha hecho mención del faltante lo que nos dice el ministerio la dirección es que hay que poseen anticonceptivos para toda la emergencia así que también invito que si alguna sabe alguna localidad o alguna nos hagan llegar ese informe sobre aumento de embarazo adolescente tendremos que verlo más adelante porque no hay modo de poder saber en tan corto plazo de la emergencia si hay aumento de embarazo adolescente lo tendremos que es uno de los buenos puntos que tendremos que trabajar más adelante Mara Brauer preguntaba si la línea 144 recibía particularmente denuncia de violencia contra niños o niñas decirles que es muy bajo y que centralmente tengo las cifras por ahí después también se los puedo pasar a Mónica decirles que centralmente se trata de adolescentes de niñas adolescentes o de mujeres adolescentes muy vinculadas a relaciones o vínculos violentos son muy muy pocos los casos en que hacen llamadas vinculadas a niñez y sepan que cuando se trata de casos vinculados a niñez la derivación es automática al 102 en virtud de la ley de protección integral para los niños también Mara hizo una pregunta para mí muy acertada que es algo de las cosas que yo no llegué a decir en los 20 minutos que es cómo estamos articulando con la sociedad civil en este contexto decirles que trabajamos centralmente a partir de la segunda semana de la emergencia o la sí finalizando la segunda semana en el fortalecimiento de las redes territoriales nosotras sabemos que las redes territoriales son aquellas que sostienen centralmente a las mujeres en los barrios las sostienen porque siguen sosteniendo los comedores sostienen porque siguen sosteniendo los merenderos en un momento en donde al revés se ha incrementado ese trabajo pero sabemos que son ahí mismas donde están las compañeras muchas veces promotoras de género las que siguen sabiendo y siguen interviniendo y nos siguen llegando los casos de violencia por esas redes pongo el ejemplo hace poquito estuvimos en contacto con las compañeras de la poderosa que nos hacían llegar algunas situaciones particulares esas redes entendemos que siempre son fundamentales y que en este contexto cobran una importancia vital en los barrios y por eso es que el ministerio llevó adelante una serie de reuniones y ahora empieza a ser la segunda ronda que es acercar al ministerio a esas organizaciones y a esas compañeras que son las que sostienen diariamente los problemas de las conflictividades de violencia de género Enrique Esteves trabajar con un registro único de casos de denuncia decirle que esto es algo vinculado a los 24 poderes judiciales por eso no estarían en nuestras competencias implementación bueno un protocolo de actuación nacional único para violencias no puedo contestar porque no sé un protocolo de actuación de quién cómo se garantiza el acceso al potenciar trabajo decirles que mañana a las 10 de la mañana creo que ya lo dije tengo reunión de consejo federal ahí vamos a avisar a las 24 provincias lo cierto es que van a poder ingresar a partir del acceso de una serie de datos que se requieren para poder ingresar junto con un informe socioambiental de una trabajadora social que puede ser de cualquier dispositivo local de alguna organización de la sociedad civil de algún dispositivo provincial o incluso por la línea 144 y será el propio ministerio que lleve adelante ese informe para cumplimentar creo que hoy está rondando el salario social que se les va a dar como contraprestación en 8.500 pesos si no me equivoco así que ese es un poco la el modo en que lo estamos poniendo ya en marcha en lo inmediato y decir que esto es de implementación inmediata que era una de las preguntas que hacía Enrique sobre la presentación en particular de Adriana decirle que el ministerio se encuentra diariamente es decir diariamente es diariamente en contacto con quien está a cargo por decisión administrativa del comité de crisis no comité central que eso es otra cosa como dijo la diputada el comité de crisis que es el jefe de gabinete el jefe de gabinete es Santiago Cafiero y es quien tiene entre a partir de una decisión administrativa y si no me equivoco también de un decreto y después de una decisión administrativa está en cabeza de ese comité en relación a ese comité lo cierto es que estamos en contacto diariamente cuando les hacía mención al principio que estamos haciendo acorte cada tres días de la información de la línea 144 porque se lo pasamos al jefe de gabinete y además estamos articulando y transversalizando la perspectiva de género en la emergencia es bueno decir que nadie no hemos escuchado por lo menos fuertemente o una crítica central a que le falte perspectiva de género a las políticas en general lo cierto es que más allá de los problemas estructurales que todos sabemos y que en general la emergencia los agrava lo digo esto en relación a la idea si hay una voz institucional o no y que solamente se requiere iniciativa política creo que no hay posibilidad alguna que nadie pueda afirmar que un gobierno que crea por primera vez jerarquiza y ahora voy a decir los números del presupuesto también digo no es que no los quiero decir crea un ministerio de las mujeres género y diversidad crea una estructura crea una institucionalidad y jerarquiza no solo las políticas de género sino las políticas de diversidad lo cierto es que nadie puede dudar nadie puede dudar de la iniciativa política que nos está acompañando en esta gestión presidencial decir sobre la la campaña publicitaria del spot de la línea 144 quizás la diputada no escuchó que había dos campañas una que es la principal que es una campaña que llega a los medios y llega a la televisión ¿por qué? centralmente porque hoy todas las familias están en su casa vivan donde vivan y la televisión es el gran difusor y la gran posibilidad que tenemos para nosotros es un orgullo poder llevar adelante una campaña en la TVPU en la televisión junto con la Secretaría de Medios la campaña sobre con el Ministerio de Transporte en las estaciones de tren surte que hizo mención quiero aclararle que no hay ningún destino de fondos no lo pagamos digo porque César a la preocupación que hizo la pregunta cuál era por qué destinábamos los fondos lo cierto es que es una política que lleva adelante el Ministerio de Transporte de manera cooperativa con el Ministerio de Justicia en el marco de la emergencia así que se puede quedar tranquila que no estamos destinando ningún fondo a pesar de que hay millones de personas que siguen usando el transporte público en el marco de la emergencia en cuanto a la partida presupuestaria decirles que como ustedes mejores que nadie saben digamos no se los voy a tener que explicar a ustedes estamos gestionando con una prórroga del presupuesto del 2019 y ustedes saben que en el 2019 el Ministerio de las Mujeres en la gestión anterior no existía por lo tanto decirles que la decisión administrativa 1 del 2020 otorgó al Ministerio inicialmente el mismo monto que tenía el INAM para su funcionamiento en el Instituto Nacional de las Mujeres que ronda los 273 millones de pesos inmediatamente salió una decisión administrativa 2 que otorgó otro monto exactamente igual este monto estos dos montos que forman parte del presupuesto que están distribuidos en un único programa presupuestario y nosotros estamos trabajando junto con Jefatura de Gabinete no solamente en la ampliación que va a ser bastante importante del presupuesto además hemos conseguido un edificio que nos pone muy orgullosa que vamos a tener nuestra propia sede sino también además en la modificación de la apertura programática en nuevos programas presupuestarios que van a reemplazar los anteriores porque el ministerio tiene otra otra estructura centralmente sobre Lucía Massín hizo una consulta sobre la posibilidad de ampliar un comité nacional LGTB decirles que nosotros el ministerio tiene una subsecretaría de estado de la diversidad esa subsecretaría de estado cumple ese rol que es central que es la de no solamente llevar adelante políticas en el marco políticas a nivel nacional sobre la diversidad sino además transversalizar cosas que venimos haciendo llevando adelante de manera conjunta con todos los ministerios incluso digo en particular ahí había una consulta sobre el cupo el cupo laboral trans nosotros estamos trabajando ya en un programa de ampliación de derechos de promoción de derechos para las personas trans que incluye claramente la inclusión laboral la inclusión en materia de salud y la protección en casos de violencia institucional que como bien sabemos tiene a este a este a esta esta población tan vulnerada no tan vulnerable como una de las principales objetos de violencia institucional en este sentido quería decirles algunas cosas más ahora seguramente me va ah sí sobre las articulaciones con el ministerio de educación para las leyes y que fue una de las preguntas que hizo gabriela helena decirles que sí estamos articulando estamos articulando con laura cirosqui que es la subsecretaria de siempre me confundo los nombres de educación social creo estamos trabajando ustedes saben que el ministerio de educación está haciendo un trabajo absolutamente maravilloso y en un tiempo récord que es implementar el programa que creo llama seguimos educando que es un programa que trabaja con 6 millones de entregas de 9 cuadernillos de 0 digamos de 3 años hasta el último año del secundario que hace el seguimiento de las tareas y de ciertos contenidos con una cantidad enorme de horas en televisión y en radio en esos cuadernillos y en este contexto se incluyen los contenidos de ESI pero además estamos trabajando de manera conjunta con el ministerio de educación estuve reunida con Nicolás Trota la semana pasada pero los equipos de los dos ministerios ya están trabajando desde el comienzo para sacar un creo que le hice una pastilla un boletín un un módulo específico de ESI así que me parece que es muy muy importante sobre la preocupación de Flavia Morales respecto si estamos trabajando sobre la reforma penal o la reforma procesal penal decirle que los códigos procesales penales y los procedimientos procesales penales son de jurisdicciones locales que dependen de las distintas jurisdicciones y de otro poder por lo cual nosotras no podemos trabajar en eso y no nos corresponde y sobre la imposibilidad de que alguien con pena cumplida pueda no salir de prisión si tiene la pena cumplida me parece que puede haber algún problema constitucional pero más allá de mi expertise no es materia de lo que vengo a contarles acá y por último Jimena López hizo una una pregunta sobre el trabajo las trabajadoras de casa de familia y me olvidé de decirle a Romina que hizo una apreciación sobre que no había quedado claro el la campaña que habíamos hecho desde el ministerio de las mujeres yo lo busqué lo tengo acá en mi mano en la campaña que hicimos no solamente me parece que es de una forma explícita lo suficiente que tienen el derecho a percibir el salario y no trabajar las trabajadoras en casa de familia sino que además agregamos algo que es muy importante que es el número de teléfono al 0800 que es para denunciar a los empleadores y empleadoras que vulneren los derechos a las trabajadoras de casa de familia con un mail además de consultas pero además pusimos a disposición claramente la línea 144 para que sea un ámbito de las denuncias y nosotras poder hacer esas derivaciones para nosotras este es uno de los temas centrales sabemos como les dije antes y eso lo hicimos de manera conjunta con la comisión con la mesa interministerial de cuidados decirles que para nosotros es fundamental trabajar en programas de las mujeres para checar las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo que tenemos un programa que ya está listo que solamente no nos impide comenzar la situación particular de la emergencia que es un programa de igualdad en el mundo del trabajo que va a estar a cargo de la secretaria de igualdad que es Cecilia Marchand uno de los factores claves para nosotros es trabajar sobre además de los problemas de piso pegajoso el techo de cristal impedimento de acceso informalidad precariedad en el trabajo y que viene de la mano como bien dijo una de las compañeras sobre la inequitativa distribución del sistema de cuidados es decir del trabajo de cuidado porque no hay que decirle tareas sino del trabajo de cuidado decirles que particularmente para nosotros el colectivo de trabajadoras de casa de familias tenemos que darnos una política muy particular que es lo que vamos a hacer junto con el Ministerio de Trabajo porque lo primero que hay que hacer es asegurarle derechos garantizando y fiscalizando la inclusión de la formalidad de esos trabajos que hoy por hoy centralmente están siendo como les dije el 75% privadas de gozar de ese derecho que es el derecho más elemental que tenemos todas las trabajadoras y todos los trabajadores sé que me quedan cosas sin contestar pido disculpas intenté me extendí quedé mal en otro ámbito pero no importa porque me estaban esperando cualquier duda que tengan cualquier precisión que haya faltado que tiene que ver con la particularidad del tiempo y de la modalidad sepan que vía Mónica nos la pueden pedir nosotros estamos articulando con Mónica de manera directa cotidiana diaria así que las invito a que nos consulten sepan que para nosotras no hay otra forma de pensar el ministerio que es de puertas abiertas que es invitando a todas y a todos es escuchando y sobre todo porque nosotras estamos convencidas que el ministerio es de todas y de todos no es un ministerio de gobierno es el ministerio de todas sin importar las diferencias políticas o ideológicas que nosotras podamos tener así que les agradezco la paciencia la falta de respuesta de las preguntas que no llegué o que no llegué a tomar o que ahora en este intento de achicar evité digamos contestar les agradezco muchísimo no sé si Mónica se fue o está por ahí creo que se fue ¿no? no, no, no no, porque no te vi no te veía y en un momento parecía ahora sí Mónica bueno en principio muchas gracias Eli muchas gracias a todos los diputados y diputadas por esta jornada de trabajo quedamos entonces a disposición también de poder enviar toda la información que desde el ministerio nos envíen digo llevarla también a la comisión se abren muchísimas líneas de trabajo me parece a mí saben que esta es una comisión nueva así que estamos también organizándola de modo que todas las cuestiones por el momento que tengamos que ir como intercambiando será vía el que está en la página está a cargo de las tareas administrativas Analia Costa que está también acompañándonos en esta presentación y con toda la temática vinculada a asesores Natalia de la Torre así que digo estas informaciones más vinculadas a la comisión pero para tenerlas en cuenta y Eli muchísimas gracias por esta presentación por este tiempo que fuiste extendiendo para poder responder todas las preguntas y como vos decías lo que haya quedado por profundizar o por responder lo haremos en una segunda instancia muchas gracias buenas tardes a todos todas y todes gracias